Y Percy es un gusto que estés aquí con nosotros. Él obtuvo su título de médico circuncánico para la Universidad de Ciencias Américas en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Filipina. Misma casa de estudios donde años más tarde realizó la profesión especializada en cirugía plástica en la Universidad de Ciencias Américas. Y cabe destacar su formación en cirugía general y en cirugía biografaloscópica en el Hospital San Roque desde el año 95 hasta el fin. Y pues hemos visto al doctor Percy con un entusiasmo increíble y un valor por el aprendizaje que nos ha llevado a traspasar los conocimientos como docente, a nuevas generaciones como las que están aquí y a tener un sobresaliente participación en cursos, en negocios, en congresos. Y bueno, pues a través de estos 20 años de trayectoria lo hacen el sector de una base de experiencia y en consecuencias técnicas y constructivos. Por lo cual, pues para nosotros es un placer que nos acompañe ahora y que podamos tener la oportunidad de ver su presentación, que sin lugar a dudas es qué es lo que hace Reunio que nos pueda ayudar a mejorar la transparencia de gas. Percy, un gusto en este consultorio. Gracias, señor. Bueno, para mí es un placer para mí estar acá en Buenos Aires y ver a tantos amigos. Y qué bueno que sea Buenos Aires, porque justamente como comentaba él, ha sido el lugar de la información. Vamos a hablar de esta oportunidad de la limbo con la creencia de frutos y caderas bajo y ecográfica utilizando nuestra lista de verdad. Bien, tenemos que primero saber todos los procedimientos que no hacen creados en la gestión plástica ni siquiera con torno corporal. Entonces, para esto es muy importante la tecnología. ¿Por qué Reunio? Siempre me lo preguntan los pacientes, porque yo les digo que Reunio debería mostrar dos cosas. Primero, la contracción de ámbrica, pero generalmente, algo que no tiene la competencia es que me permita hacer lo que se llama la numodicación. Es esto que yo voy a contar, yo lo he predicado en otras oportunidades, pero quiero transmitirles un poco. Tecnologías todas. Desde el 2005, trabajó con NASA y lo pasamos por diferentes tecnologías. Y déjenme decirles que en mi experiencia, cada tecnología cumple una función. No existe una tecnología para todo. El objetivo de las tecnologías, en general, puede ponernos como en esta línea, donde no solamente vamos a colgar implantes, vamos a hacer una estructura con una reparación de ámbrica muy natural. Y también se ha podido conseguir una limbo transferencia bajo la tecnología que tenemos. Y esto que es una paciente que tenía muy bajo el índice de masa corporal. Para esto, es importante, no es muy importante que todo procedimiento que nosotros analicemos, veamos cuáles son los riesgos, que tengamos instalaciones adecuadas, que tomemos todos los parámetros de seguridad que nos hayan diseñado. Para esto, las instalaciones son importantes. Prevenir riesgos ante todo. Tener nuevas instalaciones fundamentales. Pero vamos al tema, el gabinio. Yo hace unos años, y justamente acá con los años, pues participé en un taller que hacía el diálogo brújulo. Este video es cómo hace la limbo disesión diálogo brújulo. Yo he hablado con él, pero esto es lo que alcanza actualmente. Pero quiero que le hagas una técnica. Él utiliza un BAC, sistema de compresión. Utiliza otro lado, otro gas, que se llama CO2. Y después hace lo que es la limbo disesión. Y ahí va muy bien. Sin embargo, yo tenía todas las tecnologías que me hacía para que una tecnología para recuperar la energía. Y en este caso, bajo justamente la idea que me generó, y en un cierto momento que me generó bien, al día de esta tecnología, que se llama que yo vi el plan, que utiliza un gas. Pues bien, aparte de que tiene el día, decidió para hacer una limbo disesión. La potencia es de 70% de la velocidad de 2.5 litros por minuto. Muy importante utilizar estos parámetros para permitir complicaciones. Por otro lado, esta tabla para mí es fundamental. Porque esta es la tabla que ya me permite conocer los tiempos, en qué momento comienzo la cirugía, guardo el filtro, guardo de energía, tras ríos. Y paralelamente también me permite cuantificar la gas que yo voy a colocar en cada uno de los tiempos. Por otro lado, yo le digo cinco partes. Cuatro partes del crucio y cabello. También cuento con un equipo que es un circuito, cerrado para hacer una limbo transferencia, con un muy buen limbo asunto. Hablando de tecnologías, como dijo el doctor Bucio, pues la emulsificación de la gas que yo la hice con LASER, la hice con BASER, y actualmente utilizo un equipo de cuarta generación ultrasonido, que también es de la marca mexicana que comenta Javier, que me va muy bien. Ahora, con respecto a la cámara que yo utilizo para colocar la gas, primero ahí pueden ver en las funciones cuáles son los puntos de acceso que yo utilizo. También pueden ver que la cámara que yo utilizo es una cámara exclusiva puramente para la limbo transferencia, y es de 3 a 4 milímetros de punta roma fundamental. Por otro lado, la grasa del otro loco en forma radiada. Este es otro punto también para la limbo transferencia. Ahora, acá le voy a punto un poco cómo es mi protocolo. Lo primero que hago es ver ecográficamente al mundo. Este es un ecólogo que es con inteligencia artificial, es un equipo que realmente es muy importante. Te señala todo, desde una grasa es aportizada al músculo graso, pero con el equipo que yo más experiencia tengo es este. En realidad es un equipo objetivo, es un equipo Lumia Laser que viene como ecográfico. Y fíjense cómo el organismo genera una eficiencia. Ahora, ¿qué pasa si yo me meto en un lugar inadecuado? Fíjense cómo se contrae el grupo. O sea que el organismo de PN señala que si está en un lugar adecuado, corre el grupo. Nuevamente, la ecografía te toca el cuero, y fíjense nuevamente, la contraacción del músculo. Esto obviamente, en este caso, lo veo intencionalmente para que ustedes puedan ver. Por otro lado, la percusión que genera el gas de hielo y el músculo. Son varios parámetros de seguridad que tomo para poder tener una buena disección de los efectivos. Decografía con inteligencia artificial, fíjense cómo marca la grasa, la superficial, la media es un poquito más clara, pero cuando uno pasa el gas, hacemos que se desdibuja la anatomía. ¿Para qué ecografía? La ecografía es fundamental, no solamente por el hecho que nos permite ver la anatomía, sino también nos va a permitir documentar el procedimiento. Y eso no es poco importante. En el PRS, para la comunicación de este trabajo, entre infinidad de preguntas que me hicieron, me dijeron, doctor, ¿y usted cómo puede asegurar que este reunión se para los efectivos? Bueno, me tomé el trabajo de investigar que ecografía, ¿sabía? Y hay un equipo que se llama Clarus, que es un ecografía genético de inteligencia artificial, que permite ver completamente la anatomía. Ahí se puede apreciar el músculo, las dos capas de grasa, y ya tiene la grasa infiltrada. Esa es la grasa infiltrada. Más clarita. Nada más claro, imposible, y el músculo está indefe de grasa. Absolutamente no tiene ni un adipósito. Y ahora gira tu camarita mirando hacia ellas el ecógrafo. Una vez que he hecho la liposucción, sepa si la puede apuntar y sí. para eso utilizo pañalines, tesopladas, cobalt, todo lo que sea necesario para que ese fruto no se haya rejudicado en la posición normal. Yo luego hago algunos resultados posoperatorios. Nuevamente, veis cómo se ve con el ecologo del olor, cómo se va viendo graficamente. Importantísimo es que hay una cálula paralela, que esté en aspiración continua, que esté aspirando el gas de ahí. Nuevo de eso, fíjense con la velocidad que pasa la caja. Nuevamente, fíjense en este máquina. Ahí se ve cobertura con inteligencia artificial. Este es el fruto de un postoperiante. Bueno, ¿tienes esta chica? Esta chica se colocó prótesis glútea. Esta chica lo operaba hace unos 15-20 días. Es el tercer caso que yo tengo de paciente que decide extraerse la prótesis del glúteo con el fin de sacarse la prótesis porque no le gusta el resultado, pero sobre todo porque alguna molestia tiene que ir con la prótesis. Los tres casos que hay que deciros muy importantes, en principio, para ver que cuando yo hago la reivindicación, el gas de ahí no pasa al espacio donde yo voy a colocar la grasa. Luego de eso, coloco la grasa, pero si necesito cerrar el bolsillo, lo cierro con puntos de batería para poder evitar una complicación que tuve que funcione el bolsillo. Es más mínimo en realidad, pero fue porque no cerrar el bolsillo. Bueno, algunos ejemplos también. Y los resultados posoperatorios. Acá ya son pacientes de más de un año operadas, donde también son pacientes que justamente se enteraron del procedimiento y no solamente coinciden en la reproducción de su piel, sino que también coinciden tener un glúteo natural. Estos son casos, digamos, más actuales, pero también que pasan del año de evolución en el procedimiento. Esta es una de las pacientes, yo creo a mucha gente del exterior porque en realidad mis pacientes en el Perú, en general, no colaboran mucho con el tema de la participación de fotos. Esta paciente es de Colombia, se enteró y quería hacerse una lipondolio-partiel porque sabía que contábamos con todos los tejidos. Una chica pobre que se hizo una lipondolio-partiel y fíjense cómo es que quedó. Realmente quedó muy bien y fue muy contenta. Esta es otra paciente también, hace 50 años, que hace cuenta que tiene una lipondolio-partiel y fíjense el cambio que ha tenido. Y ya dijo otra vez, se le expliqué que sí le iba a cortar, pero no mucho, porque también nuestra idea es no deformarla, sino formarla. Para generar un cuerpo que sea estético, que sea proporcional. Es una señora que vive en Nueva York, se creó muy poco, donde se hizo lipondolio-partiel con recuperación costal. Bueno, este video es muy grande. Acá también esta paciente quería hacerse la neumonización con lipondolio-partiel, pero déjenme contarles que en mi país la anatomía por ahí no privilegia mucho a algunas de nuestras dadas. Y esta paciente, pues fíjense que el es el núcleo y quería mucha grasa en el núcleo. No suelo colocar demasiada grasa, pero en este caso se colocaron 1,550 centímetros de grasa. De acá, más que el cálculo y un 30% se va a resolver. Es natural. Complicaciones. El trabajo que yo he presentado en PRS es a partir de 220 casos. Hoy ya voy por más de 400 casos. En este caso hay complicaciones, sí. De las detracciones, que no había ningún mayor problema, copas, macos, y se resuelve el tema. Bueno, he tenido algunos casos de hiperterna. De 220 hubo, tal vez hiperterna. ¿En quién se presentó? El paciente que yo coloqué, más de 1200 centímetros públicos de grasa. ¿Esto qué me quiere decir? Pues me quiere decir que en otra época, cuando yo colocaba mucha grasa, mi preocupación, mi terror, era la infección. Gracias a Dios, en 400 casos, cero infección. Hiperterna y sí, pero yo creo que eso es parte de mi producto de la reabsorción en parte del tejido. Pero también por protocolo, sí o sí una viento venosa, sí o sí se perxona, que es el activo que a mí me ha dado resultado, y en la función alérgica, tres días. No hubo necesidad de hacer un laboratorio, de hacer ecografías, de hacer nada. En general, a 24 horas, se remitió el ciclo de teléfono. Y nuevamente, el tema es que sí, a mí se cortan los tiempos en Estación Tierra. Y hoy por ahí hemos llegado a colocar hasta 1850 centímetros públicos de grasa por glúteo. Nuevamente, no es mi propósito decir que coloque mucho. Esto es una curva de aprendizaje muy amplia, pero también uno tiene que tener la seguridad. Si uno dice, acá en Argentina voy a colocar 1800 centímetros públicos de grasa por glúteo, o en otros países, como por ejemplo Brasil y Colombia, pues sería como una locura. ¿Por qué? Porque no hay mucha capacidad de ese gruto y lo raro que sería de forma igual. Entonces, la grasa siempre se aplica en el plano profundo, nunca en el plano superficial, algunas veces sí, como segunda pasada, para conformarnos en el conjunto, sí vuelvo a pasar el reino, hago un nuevo despegamiento y vuelvo a formar un poco más de grasa. Algo que se me estaba olvidando y es importante que mi margen de seguridad son 30 minutos. ¿Qué quiere decir 30 minutos? A ver, yo tengo 30 minutos para obtener la grasa que para mí es necesaria. A partir de ahí, yo puedo seguir sacando grasa porque 30 minutos, ¿cuánto puedo conseguir? Un litro, un litro y un litro en general. Y a partir de ahí, coloco la grasa, obviamente con la mismo disesión. Y segundo, sigo sacando grasa en la medida que la paciente le haga falta. Por otro lado, el procedimiento de la hipotransferencia con la mismo disesión es muy fácil. Realmente es muy rápida, con la cantidad que pasa la grasa a mucha velocidad. Yo creo que tiene un sistema peristálmico que realmente pasa con mucha, mucha facilidad. Otra cosa, y la ecografía nos va a transmitir, no puede dar lo que estamos haciendo. Entonces, importantísimo, tiene que ver una cárnula que esté aspirando el excedente de ello que lo voy colocando. Sí o sí, esto es importante para prevenir complicaciones. Entonces, va a haber una cárnula en paralelo, como normalmente utilizamos ahora mismo, pero, siempre vamos a tener una aspiración continua. A partir de ahí, cero comunicación. Y otra cosa que también es muy importante es que, pues les pasar a ustedes, a veces cuando estamos colocando grasa, llega un momento como que ya no entra más. Con la neumodización, eso cambió. ¿Por qué razón? Porque yo sigo colocando grasa en paralelo. Es como que, si se miran los partidos de los tejidos, y me permite colocar más grasa de lo necesario. Bueno, para concluir, recuerden, ¿por qué arreglo? Como han dicho el doctor, pero ¿por qué arreglo? Si tenemos otras tecnologías que arreglar en la mente. Bueno, pues ya les digo lo que les dije al principio. El retorno no solamente me permite generar una contracción de piel, sino paralelamente también me permite hacer un glúteo bonito, muy bonito, y de la manera más segura. Entonces, se acabó la competencia, por lo tanto los pacientes optan por reír. Bien. Bueno, de esto, cualquier pregunta de duda, para los amigos. Muchas gracias por su atención. Gracias.